Y gracias al Señor por este regalo que nos concede de llegar a otro texto maravilloso en su palabra. Continuamos con nuestro estudio de 1 Samuel, llegamos al capítulo 18. 1 Samuel 18, un texto sumamente útil, rico en contenido. Aquí vemos como el Señor estaba con el Rey futuro David, mientras que estaba contra el Rey presente Saúl. Y aunque Saúl en su envidia quería matar a David, el Señor protegió a David y lo bendijo frente a la envidia de Saúl, porque el Señor iba a colocar en el trono a David en lugar de Saúl. Prácticamente David era a prueba de envidia, porque los ataques de Saúl motivados por su envidia no lo mataron, porque el Señor estaba con David. Esto es, lo protegía, lo bendecía. Y este es un gran ejemplo de cómo, si Dios quiere proteger al piadoso, el envidioso no podrá destruir al piadoso. Esto te anima si eres el piadoso, pero también te advierte si eres el envidioso. Y sin que nosotros lo planeáramos, hermanos queridos, providencialmente, este es un pasaje muy importante para el ministerio pastoral, para no ejercer un ministerio al estilo Saúl, sino al estilo David, porque el estilo David refleja a Cristo. Claro que esto se aplica a una abuelita, mamá, papá, hijo, todo cristiano como planeamos verlo aquí en 1 Samuel 18, en donde vemos dos maneras en las que Saúl quiso matar, que te enseñan la protección para David. Dos maneras en las que Saúl quiso matar, que te enseñan la protección para David. Vamos a ver en primer lugar, versículos 1 al 11, al usar la lanza, primera manera. Segunda manera, al usar a los filisteos, versículos 12 al 30. Veamos la primera, versículos 1 al 11, al usar la lanza. Al usar la lanza. Esta es la primera de dos maneras en las que Saúl quiso matar, que te enseñan la protección para David. Vean el versículo 1. Vean qué texto. Aconteció que cuando él, hablando de David en el capítulo anterior, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Esto significa que se quisieron mucho como amigos. Fueron un ejemplo de una relación que honra al Señor entre creyentes. Prácticamente vivieron los unos a los otros del Nuevo Testamento. David y Jonatán aquí vivieron como amigos, creyentes, con un amor fiel, centrado en el Señor. Y ni aquí ni en ningún otro lugar de las Escrituras esto indica que hubo algo pecaminoso. De hecho, David y Jonatán eran parecidos en varias áreas. Como alguien dijo, los dos eran soldados valientes y sobre todo, los dos eran creyentes genuinos con una confianza profunda en el Señor. Y de hecho, como lo veremos en los capítulos que vienen, si Dios quiere, esta amistad fue un regalo de la gracia del Señor para David. ¿Por qué decimos eso? Porque el Señor usó a Jonatán para alentar y proteger a David frente a los ataques de Saúl. Y vean lo que pasó en el versículo 2. Versículo 2, Y Saúl le tomó aquel día, esto es a David, y no le dejó volver a casa de su padre. Aparentemente, la capacidad militar de David, recuerdan, vista en el capítulo anterior, el 17, al matar a Goliat, hizo que Saúl lo mantuviera con él y le diera un lugar de liderazgo en el ejército, como lo vemos en el versículo 5. Esto implicó que David, ya habíamos visto algo de esto en el capítulo 16, dejara de estar apoyando a su papá como pastor. Y versículo 3, reafirma esta relación entre Jonatán y David. Versículo 3, Hicieron pacto Jonatán y David. ¿Por qué le amaba como a sí mismo? Vean el énfasis en el 1, en el 3. Este amor lo demostró Jonatán en haber hecho un pacto con David. Y esto es importante porque el Señor de nuevo nos está presentando aquí una manera en la que iba a proteger este rey que había escogido David de este perverso Saúl para cumplir sus propósitos perfectos en David. Pero este pacto, versículo 3, véanlo, hicieron pacto un pacto de amor leal, puro, fiel. Y en este pacto, Jonatán se habría comprometido con sacrificarse para hacer lo que pudiera para que David llegara a ser rey. ¿Por qué decimos esto? Por el versículo 4. Dice el 4, Y Jonatán quitó, Jonatán se quitó el manto, esto es la túnica que llevaba, y se lo dio a David y otras ropas suyas hasta su espada, su arco y su talabarta, esto es su cinturón. Dices, ¿tú qué tiene que ver esto? Digo, yo igual le puedo dar una prenda de ropa a mi amigo, ¿por qué esto es tan especial? Bueno, porque esto demostró que Jonatán, el hijo del rey Saúl, Jonatán el príncipe, reconoció que el rey futuro no sería él, sino David. Esto es importante, esto mostró sumisión a la voluntad de Dios, mostró abnegación. Jonatán aquí demostró amor genuino, abnegado, sacrificado, a diferencia de su papá. Esto refleja algo del amor perfecto de nuestro Señor por nosotros, al haber encarnado, al haberse sacrificado por nosotros, como leyó yo ahí en Filipenses 2 al principio. Pero observen, hermanos, la gracia del Señor hacia David. El Señor hizo que Jonatán quisiera mucho a David, y que también lo quisieran el pueblo de Israel, los siervos de Saúl, las mujeres que cantaban, véanlo, versículo 5 al 9, en el 5, y salía David a dondequiera que Saúl le enviaba, eso lo obedecía, y se portaba prudentemente en el Hebreo con entendimiento, con sabiduría. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aquí, el Señor prosperó a David así como siglos antes había prosperado a José, ¿recuerdan? En Génesis 41. Y versículo 6, no todo siguió igual de agradable para David. En el 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al Filisteo, este es Goliat, del capítulo anterior, en el capítulo 17, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y en el 7, cantaban las mujeres que danzaban, hermanas, nada de que esto es la justificación para el tango, la salsa, no, en la alabanza, aquí en la iglesia, no, esto fue cultural. Las mujeres cantaron celebrando la victoria de los israelitas sobre los filisteos, así como las mujeres cantaron en Éxodo 15 y Jueces 5. Esto fue una expresión cultural apropiada de celebración y vean lo que dijeron las mujeres, versículo 7 y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Ahora, probablemente esto lo dijeron de manera poética, no que le dijeron a alguien, a ver, ¿cuántos lleva David? 1, 2, 3, numera los cadáveres de David y a los de Saúl, ¿tiene más David? No, simplemente fue algo poético, pero a Saúl no le gustó esto, versículo 8. Y en el 8 se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron diez miles y a mí miles, no le falta más que el reino. Observen que Saúl se enojó porque exaltaron a David más que a él y vio a David como alguien que podía quitarle el puesto, el trono. Saúl prácticamente era aquí como Diótrefes en tercera de Juan. Le gustaba tener la preeminencia. Eso es soberbia. Igual que Saúl, cuando nos gusta tener la preeminencia, nos causa enojo, que alguien sea honrado más que nosotros y lo envidiamos e incluso podemos llegar a ver al que envidiamos como alguien que puede quitarnos lo que más nos gusta, lo que más queremos. Esto es terrible, esto es pecaminoso. Observen que hasta el versículo 7 Saúl amaba a David y Saúl no había recibido nada de David más que bendiciones. Recuerden, David le tocaba música a Saúl, le ayudaba esa música a Saúl para aliviar su aflicción demoníaca, David le ayudó en el campo de batalla, David dejó de servir a su padre por servir a Saúl, David salvó a Saúl Israel de Goliat y los filisteos, permaneció humilde siendo leal a Saúl aunque él sabía que iba a reinar ¿recuerdan? por el capítulo 16 y a pesar de tantas bendiciones en el versículo 8 Saúl se enojó por una razón porque David fue exaltado más que él y tuvo miedo que David le quitara el reino y versículo 9 desde aquel día vean el 9 Saúl no miró con buenos ojos a David primero de Samuel 18 9 marca un cambio de dirección en primero de Samuel a partir de aquí Saúl odió a David hasta que Saúl murió pero el pasaje muestra que el problema era Saúl dices ¿pero qué hizo David? ese es el punto nada honrar al Señor nada pecaminoso contra Saúl todo el mundo quería a David es lo que está enfatizando el Espíritu de Dios aquí en este texto Jonatán el pueblo los siervos de Saúl las mujeres que cantaban todos querían a David menos Saúl ¿por qué? porque Saúl era soberbio tenía envidia de David en términos militares David merecía este reconocimiento de ser exaltado más que Saúl ¿por qué? porque ¿quién mató al filisteo Goliat? versículo 6 David esta es otra característica de la envidia del pecado de envidia pecado de soberbia que debe llevar examinarnos si pecamos de envidia nos va a molestar que otros tengan más que nosotros pero escuchen esto aún cuando ellos han trabajado más que nosotros y se lo han ganado por la gracia de Dios versículo 10 aconteció al otro día un día antes Saúl estaba enojado contra David porque envidiaba a David y vean cómo manifestó el Señor su juicio contra Saúl al otro día en el 10 aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó en hebreo tomó fuertemente a Saúl y él desvariaba en el hebreo hablaba con mucha emoción pero de manera irracional en medio de la casa ahora en el 16.14 dice que el Señor le mandó un demonio para que lo atormentara lo aterrorizara y aquí en el 18.10 dice que un demonio lo tomó fuertemente la idea de nuevo es que lo tomó fuertemente y la idea aquí es que como lo vemos en el resto del pasaje esto podría indicar que el Señor estaba juzgando aquí a Saúl con mayor fuerza pero recuerden sin que Dios aprobara ni fuera el autor del pecado de Saúl ni de este demonio Dios le envió a este demonio y este demonio contribuyó externamente de alguna manera a que Saúl actuara de manera irracional y vean en el 10 lo que hizo David cuando ese espíritu malo tomó a Saúl y Saúl desvariaba versículo 10 David tocaba con su mano como los otros días como los otros días que vimos en 1 Samuel 16.23 David tocaba para traer alivio a Saúl de esta situación pero aquí hay una diferencia en los otros días que David tocaba versículo 10 al final y tenía Saúl la lanza en la mano un instrumento de muerte es como si Saúl en nuestra época hubiera tenido una pistola cargada esto era muy peligroso y el versículo 11 lo confirma vean el 11 y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaré a David a la pared mejor del hebreo voy a darle a David a la pared esto es lo pensó apuntó pero David lo evadió dos veces hermanos no es que tenía un lanzador de lanzas automática uno o otro como pistola automática no debió haber tomado la lanza y el tiempo que le tomó recogerla o si tenía otra lanza al lado tuvo tiempo David de escapar la segunda vez pero el texto indica que no lo hizo solo evadió ahora recuerden no es que Saúl no sabía cómo usar la lanza Saúl era un soldado que sabía usar armas como la lanza había estado en la guerra pero vean cómo Saúl está empeorando en el capítulo 16 no hizo esto y ahora en el 18 tiene envidia de matar a David tiene envidia de David al punto que quiere matar a David y escuchen hermanos el hecho de que David no llera después de la primera vez que Saúl le lanzó la lanza muestra una compasión y lealtad a Saúl impresionante ¿saben por qué? porque David quería ayudar a Saúl como en el capítulo 16 al traerle alivio mediante la música que David tocaba y otra vez hermanos esto refleja algo de ese amor perfecto del hijo de David mayúsculas al someterse al maltrato de aquellos judíos que vino a salvar y aquí vemos la protección providencial del Señor para David estaba desarmado ante un hombre que sabía usar la lanza en el capítulo 16 el Señor usó a Samuel para ungirlo como rey en el 17 lo protegió y usó a David para matar a Goliat y aquí el Señor lo vuelve a proteger de Saúl esto debería haber fortalecido a David al ver que el Señor realmente tenía su mano de protección sobre él miren hermanos cuando el Señor nos quiere proteger nada ni nadie nos puede tocar ni siquiera el hombre más poderoso peligroso hasta que cumplamos los propósitos que Dios ha planeado para nosotros es una hermosa verdad entonces aquí en los versículos 1 al 11 vemos la primera de dos maneras en las que Saúl quiso matar que te enseñan la protección para David al usar la lanza y versículos 12 al 30 al usar a los filisteos al usar a los filisteos y aquí el Señor el Espíritu Santo nos abre una ventana a las profundidades de la oscuridad del corazón de Saúl si vimos mal a Saúl del 1 al 11 van a ver que mal estaba del 12 al 30 versículo 12 más Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él esa frase como lo hemos explicado antes significa que Dios lo protegía lo bendecía y al final del 12 y se había apartado de Saúl observen que Saúl tuvo miedo de David porque Dios protegía bendecía a David y no a Saúl y en lugar de que escuchen esto en lugar de que David tuviera miedo de Saúl porque Saúl lo acaba de tratar de matar el que tuvo miedo fue Saúl de David porque David era protegido y bendecido por Dios aunque David no le había hecho nada a Saúl y vean de nuevo aquí hermanos la dureza de corazón de Saúl en lugar de que Saúl tuviera la humildad de ver a David como un ejemplo a seguir y se arrepintiera de su pecado que he estado arrastrando recuerdan desde el capítulo 13 Saúl le tuvo miedo a David otra vez porque veía que David disfrutaba de la protección y bendición de Dios y Saúl veía eso como una amenaza para que le quitara el puesto de rey y como Saúl tenía miedo de David versículo 13 vean como Saúl usó otra estrategia para deshacerse de David vean de nuevo la pecaminosidad de Saúl en la complejidad de su trama de su plan de su inteligencia perversa veanlo en el 13 por lo cual Saúl lo alejó de sí le hizo jefe de mil y se le entraba delante del pueblo esto quiere decir que Saúl mandó a David a la guerra para que para que David muriera en la batalla como dice el versículo 17 como alguien dijo aquí Dios ya no estaba cómodo viviendo con Saúl y Saúl ya no estaba cómodo viviendo con Dios en la persona de David no es casualidad hermanos que alguien que está pecando de envidia de odio de falta de amor de soberbia quiere evitar a un creyente fiel el que peca detesta a un grado u otro aunque no llegue al punto de quererlo matar el que peca odia al que es obediente como dice Juan 3.20 y por eso lo evita cuando quieres evitar a alguien asegúrate de que no quieres evitar a alguien por tu pecado como Saúl asegúrate de que no quieres evitar a alguien porque la persona está siendo obediente a Dios y tú no porque la odias porque le tienes envidia y te da miedo porque es más capaz que tú y te vas a ver mal junto a esa persona o te da miedo esa persona porque piensas que te va a quitar algo que te gusta Saúl quería matar a David pero vean versículo 14 como vivía David versículo 14 y David se conducía prudentemente en el hebreo con entendimiento con sabiduría en todos sus asuntos y Jehová estaba con él vean el énfasis igual que en el 12 versículo 15 y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente esto es con entendimiento con sabiduría tenía temor de él otra vez en el 12 otra vez en el 15 Saúl tenía miedo de David por la sabiduría que mostraba David escuchen recuerden que los primeros israelitas que oyeron primero de Samuel estaban recibiendo una teología del reinado del reino así debía haberse un rey esto mostraba que el Espíritu Santo había capacitado a David para reinar porque era un hombre sabio David demostró que tenía sabiduría para reinar pero lo más importante aquí es que mediante David el Señor apuntó a lo que revelaría más adelante que el hijo de David Mayor el rey de reyes tiene sabiduría perfecta para reinar como dice Isaías 11 2 la sabiduría imperfecta pero genuina que demostró David apuntaba la sabiduría perfecta total del hijo de David y hermanos piensen en esto que privilegio de gracia nos concede el Señor como cristianos de tener acceso a esa sabiduría esa sabiduría que demostró David esa sabiduría que se encuentra en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento si estamos en Cristo mediante la palabra de Cristo podemos disfrutar de esos tesoros que sabiduría esa capacidad de entender y aplicar las escrituras a la vida cotidiana eso es sabiduría y solo el Espíritu de Cristo nos la da mediante un entendimiento correcto de la palabra de Cristo en respuesta a la oración a través del estudio de su palabra esto es una bendición ahora observen que aquí el problema era Saúl no David este es el énfasis del Espíritu Santo aquí en el texto vean como no había que temer a David donde vemos eso versículo 16 en el 16 mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos esto es los lleva en la guerra digo que tipo de persona puede tenerle miedo un hombre de Dios como David y no amar lo que sirve al pueblo una persona un soberbio que lo envidia como Saúl escuchen esto este es el fondo de la envidia de Saúl como lo dijo un predicador que ya está con el Señor escuchen esto una falta de relación correcta con el Señor es tierra fértil para la envidia una falta de relación correcta con el Señor es tierra fértil para la envidia como cualquier otro pecado si estamos teniendo dificultades con la envidia el problema de fondo no es la envidia el problema de fondo es que algo está mal con tu relación con el Señor y se manifiesta en la envidia como lo dijo este hermano como Saúl si tenemos una relación falsa o débil con el Señor y su palabra vamos a ser dados a la envidia y la envidia nos va a cegar y no veremos los hechos como son y podemos llegar a vivir para dañar al que envidiamos como Saúl estar continuamente pensando en como lo daño y desde lo más abierto que es querer matarlo hasta lo más sutil como maneras de que se vea mal y junto con esto planeamos maneras de dañar esa persona y buscamos vernos bien y nos puede dar miedo el que envidiamos como los fariseos con el Señor recuerdan todo comienza de nuevo con una vida alejada del Señor y a partir de ahí somos tierra fértil para todos los pecados que cometió Saúl entonces necesitamos someter nuestra vida al Señor Jesucristo para salvación si no eres salvo o para santificación si conoces a Cristo necesitamos someter nuestra vida al Señor Jesucristo para evitar la envidia y vean el versículo 17 aquí vemos más de la profundidad del pecado de Saúl vean que horrendo versículo 17 y lo más horrendo es vernos aquí hermanos porque esto es lo que hacemos si no estamos sometiéndonos al Señor si estamos pensando y actuando como Saúl aún de manera sutil vean que horrendo es esto en el 17 entonces dijo Saúl a David aquí yo te daré mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová más Saúl decía no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos vean que repugnante Saúl lo mandó a la guerra contra los filisteos para que los filisteos lo mataran en la guerra y para motivar a ir a la guerra contra los filisteos le ofreció una zanahoria su hija mayor Merab endulzó el trato pero recordemos algo en 1 Samuel 17 25 Saúl había prometido que el hombre que matara a Goliat recibiría a la hija de Saúl en matrimonio Saúl ya le debía la hija pero no le cumplió y encima de eso ahora Saúl le ofrece a su hija a cambio de que fuera a pelear este sería el pago acostumbrado que llamaban dote pero de nuevo algo que lo hace aún más repugnante es que vean el versículo 17 le dijo Saúl a él peleen las batallas de Jehová ¿por qué es importante esto? porque Saúl sabía que David estaba comprometido con defender la honra del Señor la honra del pueblo del Señor y usó el compromiso de David de honrar al Señor al decirle que peleara las batallas de Jehová e hizo esto para engañar a David con la intención de que los filisteos lo mataran esto es despreciable hermanos esto es pisar el nombre del Señor y encima de esto así Saúl se vería como inocente versículo 17 al final no será mi mano contra él sino que será contra él la mano de los filisteos que hombre tan perverso lo ven perversamente inteligente pero aquí tienen al clásico político perverso planeando con cuidado cómo destruir a alguien de manera oculta así es la envidia soberbia usa la gente de manera encubierta para dañar al que envidia y presenta propuestas atractivas para el que quiere dañar con la intención de dañar y el envidioso usa la gente de tal manera que piensa que se puede ocultar para que el envidioso no aparezca como el culpable aunque es culpable si pensamos y actuamos así no es que estamos actuando como inteligentes y sabios el mundo piensa así mira que inteligente fue Saúl que hábil no hermanos esto es perverso esto es pecaminoso y es terrible ver esto en gobiernos empresas y tristemente hasta en familias e iglesias si estamos actuando así usando a la gente para dañar de manera encubierta a alguien a quien envidiamos necesitamos arrepentirnos esto muestra egoísmo envidia soberbia hipocresía mentira y no podemos tolerar esta manera pecaminosa de pensar y de actuar en nuestra vida así actúa alguien que no se quiere someter al Señor como Saúl pero vean en el 18 la respuesta humilde de David probablemente David todavía no conoce aquí la intención pero no importa vean ustedes su humildad en el 18 le responde a Saúl después de que en el 17 vean de nuevo lo que le propuso Saúl versículo 17 entonces dijo Saúl a David de aquí yo te daré a Merá mi hija mayor por mujer con tal que me seas hombre valiente y peleé las batallas de Jehová 18 pero David respondió a Saúl quien soy yo que es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey vean la humildad de David recuerden David era el paquete completo en términos de dones en términos de talentos perdón en términos de talentos naturales lo vimos en el 16 18 David era músico era valiente vigoroso hombre de guerra prudente en sus palabras hermoso Jehová estaba con él y además de eso aquí ya ha sido escogido y él sabía que era escogido para ser el próximo rey pero vean la humildad de David David no respondió ah gracias lo merezco claro solo me falta ser tu yerno digo estoy acostumbrado a que soy el paquete completo no hermanos vean que David no se consideró ser digno de ser yerno del rey como alguien dijo Saúl venía de una familia de dinero y David no recuerden lo vimos en el capítulo 9 Saúl era el rey David era un simple pastor recuerdan un pastor en esa época era una labor baja menospreciable él Saúl recuerdan era de una tribu israelita descendía de una tribu de renombre David descendiente de una moabita llamada Ruth otro reflejo hermoso aquí en David de la humildad del hijo de David el hijo mayor de David el rey humilde nuestro amado señor vean otra vez la diferencia que enfatiza el espíritu de Dios a pesar de la pecaminosidad de Saúl aquí vemos la piedad de David que recordatorio hermanos vean que ánimo de que ni el dinero ni el apellido garantizan la fe genuina como Saúl y David aunque descendía de ancestros idólatras no tenía dinero ni un trabajo de alto rango era un hombre conforme al corazón de Dios hacía lo que Dios quería si por la obra del espíritu de Dios si pero lo vemos aquí actuando por la gracia de Dios y esto nos motiva a imitar a David por la gracia de Dios sin importar si venimos de una familia entregada al pecado sin importar que no tenemos dinero ni un trabajo de estatus alto que seamos hombres mujeres conforme al corazón de Dios que hagamos lo que el Señor quiere así debemos responder a toda persona con humildad como David aprendiendo aquel que es manso y humilde de corazón Mateo 11 hermanos recuerden somos indignos de todo menos el infierno de eso si somos dignos porque somos pecadores Dios no nos debe nada más que el infierno eterno eso es lo que nos debe Dios hermanos incluso si no sabemos si alguien nos envidia y nos quiere dañar debemos ser humildes por la gracia de Dios recuerden Dios da gracia a los humildes y si tú eres humilde te dará la gracia para enfrentar cualquier situación para cumplir sus propósitos en tu vida y vean el versículo 19 continúan las tramas impías de este hombre en el 19 y llegado el tiempo en que Merav hija de Saúl se había de dar a David fue dada por mujer Adriel Meolatita en otras palabras Saúl no cumplió lo que le dijo a David y le dio a su hija Merav otro hombre porque aparentemente para beneficiarse de este matrimonio como acostumbraban hacerlo los reyes del mundo en esa época no estamos seguros el texto no lo dice pero hombre ya le debe dos hijas y aquí Saúl le mintió a David eso es claro y vean como volvió versículo 20 como Saúl volvió a tratar de aprovecharse de David y matarlo en el 20 pero Mikal la otra hija de Saúl amaba a David aquí tienen hermanos como lo señala un autor el único lugar en toda la Biblia donde dice que una mujer amaba un hombre no es que las otras mujeres que vemos en la Biblia no amaban a sus esposos pero probablemente el Espíritu Santo hizo esto para darnos una idea de lo mucho que Mikal quería David pero realmente no estamos seguros versículo 20 vean esto pero Mikal la otra hija de Saúl amaba a David y fue dicho a Saúl y le apareció bien a sus ojos en el 21 y Saúl dijo yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él dijo pues Saúl a David por segunda vez tú serás mi yerno hoy vean otra vez Saúl quería usar el amor de su hija por David vean va empeorando esto quería usar el amor de su hija por David para matar a David a través de los filisteos quería usar a Mikal como un títere un papito así imagínate así como quiso usar a su hija Merab ahora quiere usar a su hija Mikal no le importaban sus hijas lo que le importaba era matar a David vean ustedes a qué grado era su soberbia su egoísmo su envidia su odio contra David y vean de nuevo versículo 22 como Saúl usó a la gente para presionar a David en el 22 y mandó Saúl a sus siervos hablaba en secreto a David diciéndole aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien sé pues yerno del rey qué mentira Saúl no amaba a David los siervos de Saúl tampoco amaban a David de lo contrario no le habrían mentido así ellos sabían que Saúl no amaba a David pero observen hermanos cómo Saúl usó su poder su influencia como rey para dañar a David así llega a actuar un hombre una mujer egoísta soberbia envidiosa que quiere dañar al que envidia usa su poder su influencia todos sus recursos la gente que está bajo su autoridad para pretender que ama al que envidia con la intención de dañarlo y lo presiona de manera secreta vean versículo 22 él sabía que estaba mal mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto sabía que estaba mal actuando en secreto esto muestra su hipocresía su mentira su soberbia su cobardía de nuevo como un clásico político perverso aquí tienen un taller de estrategia política perversa en este capítulo el que enseña el taller es el profesor Saúl con maestría en técnicas de engaño pastores no actúen como Saúl papás mamás no actúen como Saúl suegras abuelitas hijos esto es pecaminoso no es virtuoso es despreciable es pecaminoso versículo 23 aquí vienen los títeres de Saúl en el 23 los creados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David que palabras las mentiras del versículo 22 de que lo amaba Saúl que lo querían que fuera yerno del rey y David dijo os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima una vez más igual que en el 18 vemos la humildad de David digo recuerden que Mical era una princesa y David un pastor contratado como músico que terminó de soldado esa era la realidad digo en términos y versículo 24 y los creados de Saúl le dieron la respuesta diciendo tales palabras ha dicho David y en el 25 Saúl dijo decidase a David el rey no desea la dote recuerden el pago que se acostumbraba por la novia sino 100 prepucios en el hebreo 100 órganos reproductores masculinos de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos que es esto se practicaba eso en esa época pero Saúl quería matar a David al colocarlo en esta situación y realmente hermanos la idea es repugnante ni queremos pensarlo pero esto muestra la perversidad de Saúl de pensar como el mundo y sobre todo colocar en la situación de mayor peligro posible a David al pedirle esto matar a 100 filisteos y cortarles esa parte del cuerpo versículo 26 cuando sus siervos en el 26 declararon a David estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey y antes que el plazo se cumpliese esto indica que David si quería casarse con Mical y por eso versículo 27 se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 no 100 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey y Saúl le dio su hija Mical por mujer ahora esto se oye como que salió pisó 10 hormigas y regresó en 10 minutos no hermanos no fue así esto es un resumen digo esto habrá implicado mucho tiempo esfuerzo y mucho riesgo porque no es que David salió a preguntarle a los filisteos quien quiere morir como voluntario y alguien quiere entrar en un programa de donación de órganos no esto mostró el esfuerzo de David y su deseo por ser yerno del rey y claro la protección del señor al no morir en el proceso de matar y hacerle esto a estos hombres pero recuerden Saúl hizo esto porque quería usar a Mical para dañar a David pero versículo 28 vean el 28 pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David de nuevo que el señor lo protegía y bendecía y que su hija Mical lo amaba lástima Saúlito te falló el plan Mical era más leal a su esposo que a su papá como debe ser Génesis 2 24 dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer pero para Saúl esto fue el fracaso de su plan malvado de usar a su hija Mical para destruir a David y como Saúl vio que el señor lo bendecía lo protegía y ahora su hija Mical lo amaba versículo 29 tuvo más temor de David cada vez estaba peor Saúl como el perro golpeado que tiembla está cada vez peor ahora por qué por qué le tuvo más miedo aparentemente porque David ahora tenía más bendiciones que antes y por lo tanto en la mente de Saúl era más probable que le quitara el puesto a Saúl ahora ya tiene hasta la hija que le al al yerno y versículo 29 escuchen esto al final primero de Samuel 18 29 y fue Saúl enemigo de David todos los días el resto de su vida vivió Saúl odiando a David nunca se arrepintió qué terrible la soberbia impenitente qué terrible la envidia impenitente que por querer ser el número uno vives odiando al que te hace ser el número dos recuerden que en los versículos 12 al 25 vimos que Saúl mandó a David a la guerra contra los filisteos con la intención de que los filisteos mataran a David en la guerra pero versículo 30 el plan se le volvió a voltear a Saúl para ser más exactos el Señor en su providencia le volteó el plan a Saúl vean el 30 y salieron a campaña los príncipes de los filisteos y cada vez que salían David tenía más éxito en el Hebreo más sabiduría más conocimiento que todos los siervos de Saúl por lo cual se hizo de mucha estima su nombre esto significa que era muy famoso y respetado en lugar de que David muriera era más respetado de nuevo esto fue como echarle limón a la herida de Saúl y en estos tres últimos versículos vemos la verdad más importante del capítulo y es este escuchen a pesar de todos los intentos de Saúl por dañar a David el Señor protegió y bendijo a David lo que Saúl quiso usar para matar a David escuchen el Señor lo usó para bendecir a David a que les recuerda esto Génesis 50 José vosotros pensasteis mal contra mí más Dios lo encaminó a bien así también escucha el Señor usar el mal del que te odia para bendecirte conforme a su plan perfecto esta es una gran verdad sólo el Señor tiene el poder para hacer esto pero recuerden el Señor le estaba mostrando a los israelitas que oyeron por primera vez primero de Samuel cómo se vería el rey futuro el hijo de David a pesar de los ataques que enfrentaría el hijo de David mayor en manos de los que lo odiarían el padre lo protegería para que cumpliera lo que planeó para el rey de reyes tal como lo dijo el Señor ahí en Isaías 49, 7 y 57 Jehová el Señor ayudó al abominado de las naciones Isaías 49, 7 y 57 si te has dado cuenta de que estás cultivando soberbia envidia por la gracia de Dios arrepiéntete acércate al Señor reemplaza los pensamientos de egoísmo de envidia con su palabra ocupa tu mente con las escrituras sometete a ellas para que andes en el espíritu y no satisfagas los deseos de la carne pero escucha si la constante en tu vida es la soberbia la envidia y no te importa obedecer al Señor reconoce que no puedes cambiar por ti mismo y ruega al Señor que tenga misericordia de ti y ven en arrepentimiento y fe a Cristo ven a Él dependiendo únicamente de los méritos de Cristo para que Dios te perdone y te salve antes de orar los animamos a que saluden a los hermanos que vienen a la conferencia les den la bienvenida y si podemos servirlos en algo se acercan a nuestros hermanos que van a estar aquí en un momento a la derecha o cualquiera de nosotros mujeres líderes de estudio bíblico al equipo de apoyo pastoral vamos a terminar en oración padre te damos la gloria en esta mañana por este regalo de gracia que nos diste de adorarte juntos gracias Señor por habernos concedido el expresar nuestra adoración a ti de manera colectiva reunir nuestra adoración individual y combinarla de manera colectiva irrumpiendo en adoración a ti agradecidos por este privilegio y expresarlo a través de la música la comunión la ofrenda la oración la proclamación el aprendizaje de tu palabra te pedimos Señor que tu espíritu abra nuestro entendimiento que no tratemos de justificar nuestro pecado que nos concedas identificar incluso las maneras más sutiles en las que quizás estemos siendo soberbios envidiosos como Saúl que no nos justifiquemos pensando que no queremos matar a nadie pero que recordemos que el odio es a tus ojos igual de malo que querer matar a alguien concédenos Señor ver nuestro pecado para arrepentirnos oramos también porque si hay algún Saúl en nuestra vida que por tu gracia respondamos como David puede ser que ni lo sepamos pero que seamos humildes cumpliendo con las responsabilidades que tú nos das confiando en ti agradecidos porque tú nos vas a proteger de cualquier mal que dañe el plan que tú has establecido que cumplamos para tu gloria que descansemos en ti sabiendo que nada va a estorbar el cumplimiento de lo que has planeado que hagamos por tu gracia para tu gloria en Cristo Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.